¿Qué es la unidad de radioterapia? Pedimos que se instale en el hospital de la provincia de Segovia la unidad de radioterapia, es decir, el acelerador lineal. Además, hay que tener en cuenta que ya presentamos esta moción con anterioridad, pero se nos rechazó con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. En el mes de enero ha habido un pleno extraordinario en la Diputación de Ávila en la que han pedido que se instale la unidad de radioterapia en la provincia de Ávila. Ellos sí, lo han pedido por unanimidad en la Diputación. Además, el consejero de Sanidad en una jornada en Soria ha dicho que estaría dispuesto a estudiar la propuesta de la Diputación de Ávila. En el 2013, el consejero de Sanidad abrió la puerta de instalar una unidad de radioterapia en el Hospital de la Misericordia. No entiendo que se pueda instalar o que sea económicamente viable una unidad de radioterapia en un hospital privado y no lo sea en un hospital público. ¡Gracias! ¡Gracias!